Con el objetivo de fomentar la actividad física y los estilos de vida saludables en la sociedad minatitleca, autoridades del Honorable Ayuntamiento Minatitlán, que preside Héctor Damián Chen Barragán, a través de la Comisión Municipal del Deporte, a cargo de Abelardo Valderas Sanjenis, realizaron la presentación de la Liga Fitness del Sur. La regidora Adriana Jiménez Salinas, en representación del alcalde Héctor Damián Chen Barragán, dijo que el objetivo de la Administración Municipal en materia deportiva es coadyuvar en la creación y desarrollo de ligas deportivas de donde puedan surgir atletas de alto rendimiento y calidad que representen al municipio en competencias estatales y nacionales. A través de las gestiones, las autoridades impulsan nuevas disciplinas como la que realiza la Liga Fitness del Sur, con sede en Minatitlán. Será el próximo sábado 3 de octubre cuando se lleve a cabo la inauguración del encuentro regional donde se desarrollarán las diferentes competencias a partir de las 10 de la mañana. Todo ello en las instalaciones del gimnasio ubicado en Guadalupe Victoria, número 8, esquina Hidalgo, en la colonia Buenavista Sur.